Nosotros necesitamos que las provincias tengan una actitud, yo diría, militante, en proteger la tierra nacional, en que no se excedan los límites que establecen las leyes para las tierras extranjeras. Tenemos que ver que estamos viviendo un proceso de reafirmación de nuestra soberanía nacional. En algún momento no solamente se privilegió o se potenció la venta de la tierra privada en manos de extranjeros. Si ustedes recuerdan, en momentos décadas atrás, cuando no se sabía qué hacer, para cumplir con los acreedores externos, se llegó a pensar incluso en pagar con los parques nacionales, es decir, entregar a los acreedores privados, los fondos buitres, los parques nacionales. Locuras que quizás no nos entren en la cabeza, pero que se propusieron como alternativa. Por lo tanto, para revertir esa tendencia necesitamos una actitud de compromiso. Sabemos que todos tenemos necesidades administrativas y de gestión sumamente urgentes. Pero esta cuestión, yo quiero pedirle a todos ustedes, como es una cuestión federal y necesitamos el compromiso de las provincias para seguir avanzando, que redoblemos el esfuerzo para que la tierra de los argentinos sea de los argentinos y que no vengan los extranjeros a llevarse ni nuestra tierra, ni nuestra agua, ni nuestros recursos naturales. Lo que hemos hecho es presentar los datos, el dato, digamos, total a nivel nacional y también los datos en base a provincias, cuáles son las provincias que más tierras tienen en manos de extranjeros. A nivel nacional estamos en los 7.490.000 hectáreas, casi 7 millones y medio declaradas, mientras que la provincia en la que más tierra han declarado, digamos, los extranjeros es la provincia de Salta, seguida por la provincia de Mendoza, la provincia de San Juan, y la que menos porcentaje, digamos, de extranjerización tiene es la provincia de Tucumán en 59.000 hectáreas. Podemos empezar a tener alguna tendencia en base a las provincias que ya tenemos sistematizadas. O sea, hay de las 23 provincias, 17 han cumplido con prácticamente todo lo que le hemos pedido, faltan solamente 5 provincias que necesitamos que nos manden información para poder sistematizar esos datos. Esas provincias son Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Santa Cruz y Corrientes, que, bueno, Corrientes todavía no ha mandado nada. Y en las provincias que ya estamos efectuando la sistematización, estamos cerca de un 40% de lo declarado respecto de lo que estamos encontrando como extranjero en base a los datos provinciales. En cuanto a las empresas que, digamos, que conocemos, que no han llevado a cabo su declaración jurada, hay muchas que ya tenemos los datos en base a los datos provinciales, lo que establece la ley es que el registro de tierras tiene la obligación de comunicar a la UIF por el tema del lavado de dinero, y también tenemos la obligación de comunicar a la AFIP. En cuanto a estas triangulaciones a las que hacía referencia de una empresa que tiene una tierra en una provincia y está inscripta en otra, en la cual no tiene, digamos, desarrollo comercial o industrial o, digamos, de negocio, son casos, digamos, que los estamos teniendo en cuenta, incluso porque por ahí hay información faltante, o lo que da cuenta esto de la necesidad de poder tener una base única a nivel nacional sobre las sociedades, las empresas, digamos, para poder tener un poco más de control sobre el capital. Gracias.